¡Tarrrrrr! ¡Scubirú, papá! ¡Scubirú, papá! ¡La cosa suena así! ¡La cosa suena racha! ¡Hay que ver Scubirú, papá, para todos ustedes! ¡Ven, le voy a la jaiba, te va a morder! ¡Para todos ustedes, dice así! ¡Te metes en el mar! ¡Que la jaiba te va a morder! ¡Te va a morder! ¡La jaiba te va a morder! ¡Ja, ja, ja! Todo bien ? ¡Las jaiba, se va a morder! ¡Sahaibá es saiba! ¡Sahaibá mordelona! ¡Se revuelas ya te pinta! ¡Te lo están bien en la cola! ¡Sahaibá es saiba! ¡Sahaibá mordelona! ¡Sahaibá es saiba! ¡Sahaibá mordelona! ¡Suscríbete al canal!